¡Eso, Lalito Carrillo! Ya estamos de este lado porque, ¿qué crees? Hace ratito le dije que una famosa es acusada de abuso, de acoso sexual, y yo ya quiero saber. Pero por lo pronto nos echamos este clavado por las redes en Estoqueando con Lalo Carrillo. Exactamente, mijo. Amigo, ya cuéntame. Vérate, vámonos poco a poco. Uno con el que se quieren echar el clavado, y también lo podrían acosar, es Polo Morín. Es el primer estoqueado, y es que, vean las fotografías que publicó. Puso para una revista norteamericana, y sale, pues ya muy cachondón, sale en tanguita, ayer tuvo muy buena aceptación. ¿Cómo que en tanguita? ¿En serio? Sí, ahorita van a aparecer unas fotografías en una tanguita muy chiquita, y tuvo muy buena aceptación por parte de las fans. Esto subió primero la liga, ya sabes que la puedes subir a Instagram, y te redirecciona al otro lado. Ahí, mira, ahí está. Están increíbles las fotos, ¿eh? El tema de las fotos están bien padres. Y ahorita él como que se pudo hacer más ejercicio, se ve más formidito, está... Es amigo el Polo Morín, y la verdad es que sí, le echa ganas al ejercicio siempre. Así como nosotros, ¿no? Igual que... A mí me la mató, ya qué hago, ahí sí me la matas, mi hijo. Oye, Polo Morín sigue a Angélique Boyer. Ok. Tú conoces a Angélique Boyer porque estuvieron en RBD. Exacto. Ahora, Angélique Boyer se encontró con dos amigas, vamos a ver quiénes fueron, y es que se encontró con Estefanía y con esta... Carla... Carla Cocío. Carla Cocío, que estuvieron hace 10 años en RBD. Así es. Y de cuál tú formaste parte también de ese grupo selecto, ¿no? Fue la primera novela en la que yo participé en la historia. Fue una participación chiquita, pero ahí estuve... Pero te fue re bien, fue en la segunda temporada. Sí, en la primera temporada y en la segunda temporada. ¿Y qué tal ahí? Porque dicen que andaban medio subidones y dicen, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Fíjate que no, ¿eh? O sea, a mí me tocó alguna vez de algún pleito que tuvo Anaí en el foro, pero... ¿Con quién? Pues con alguien de producción, más bien fue con alguien de producción, pero creo que ella tenía la razón en ese momento, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues mira, ya que hablas de Anaí, tú vamos a estoquear a Anaí y es nuestra siguiente estoqueada. Que la sigue, obviamente. Sí, exactamente. Sigue a Angelic, a Anaí. Y Anaí, comparte cómo han sido las primeras palabras de Manuel. ¿Habrá dicho mamá? ¿Qué habrá dicho? A ver. Vamos a escuchar. A Jorge dijo, chapas. Mamá. Papá. Ya ves, por lo más que quiso, pues no, él va con el papá. Oye, te digo, a mí me encantan ahí. Siempre sigo fan de Anaí. Me fascina su trabajo. ¿Verdad? Sí, me gustaría volverla a ver. Siempre bonita, perfeccionista, porque eso sí, tendrá un carácter como sea, pero es parte de ser perfeccionista y de estar clavada en cada detalle y es muy detallista, muy perfeccionista en todo, ¿no? Hermosa, hermosa, hermosa. Otra que es talentosa, está encantada con los niños y también es muy perfeccionista, es Dana Paola. Vamos a ver, es la siguiente estoqueada. Y Dana Paola, al igual que a Anaí, también se le vio contenta con un niño. ¿Qué tiene que ver ese niño? Yo también sé quién es. Mira, ahí, ahí. ¿Quién es, amigo? Tú dime. Amigo, es el sobrino de su hija Bania que vive en Cancún, en Quintana Roo. Ajá. Iker se llama. No, Iker se llama. Ajá. Entonces, ahorita Dana se fue a la playa y aprovechó para estar con el sobrino, está encantada. Es el sobrino de Dana Paola, hijo de Bania, su hermana. Exactamente. Oye, te digo algo, con todos los que llevamos hasta ahorita he trabajado, amigo, con Polo en una serie. Ya se me hace que lo hiciste para que yo estuviera contento. Ahora, ya sabes, enfócate. A ver. Tú, tú pensando, enfocado. Sí, tú, si pusiste a todos con los que yo he trabajado, entonces, esta artista internacional que está siendo acusada de acoso, ¿también trabajé con ella? ¿Vas a trabajar? Pues ya sabes que la ley de vida es así. A ver. ¿O te acosa o a ver qué? Pero la siguiente es Mariah Carey. Ella es la acosada. Y es que, primero, miren, está de regalo y es que va a lanzar película. Aquí nos pone un poquito de ese tráiler que ha sido muy comentado, una película basada en Mariah. Voy a contarles la historia de mi primer amor. Se sucedió en el día de Navidad. Cada año le metí a la papi en mi lista con los ojitos y un poco de nariz. No quiero hablar con la nariz. Me encantan las películas de Navidad, amigo. Es más que yo quería. Y está ya a unos días de salir. Esta película no es para cine, solamente es en DVD, Blu-ray. Pero bueno, ella ahorita está en el mitote. Ah, es Mariah. Es Mariah, hijo. Resulta, mira, te voy a contar el chisme. A ver, a ver, échalo. Resulta que ella se va a una playa en México, se trae a su gente de seguridad y de repente le dice al de seguridad, oye, ven y cárgame las maletas. Y entonces el otro va confiado, oye, la señora pidió que le cargue y cuando abre la puerta, Mariah neglige transparente, abierto. ¿Cómo? Pero a ver, ¿se está quejando el señor? Es que dice el señor, pues a lo mejor no se le antojó, pero que le decía, oiga, señora, este no, yo me voy. No, 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 pásale. Lo obligó a que pasara a cargarle las maletas, le cargó las maletas, se fue él. Y ya. A raíz de que no le hizo nada, Mariah le empezó a decir, nazi, desgraciado, era blanco el señor y Mariah no le gusta trabajar con gente blanca. ¿En serio? En verdad, entonces ya este chico demandó a Mariah, le pidió 230, le iba a pagar Mariah 231 mil dólares, él no quiso y ahorita está demandada por medio millón de dólares. ¿Qué? Por haberle visto el neglige y todo lo demás a Mariah. Si pudiese que se me presentese así, Mariah, pues bueno. ¿Sí? ¿Sí le andaba? No, también. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.